Que respete el españolete, no es ningún mentirosillo, don Nairo. Orgulloso como nadie por la actuación de su hijo, don Rodrigo Anacona recordó desde Tunja que Wiener soñaba desde pequeño con emular las hazañas del legendario Miguel Indurahín, el mejor ciclista español de todos los tiempos y cinco veces campeón del Tour de Francia. Mientras don Rodrigo Anacona cumplía con sus funciones de policía, le enseñaba a su hijo Wiener el ciclismo. Yo fui el que le inculqué el deporte, pues porque puesto que a mí me gusta, o siempre me gustó el ciclismo. Estaba convencido que Wiener sería un ciclista muy destacado por los comentarios que hacía en su casa en Tunja, cuando era un niño. Para él el líder de los jóvenes entonces es Miguel Indurahín, entonces él decía, cuando yo también esté como él allá en los Italias, no sé qué, y hasta a mi esposa le decía en un tono como burlón, le decía, está chinito que no sé qué. La temporada de 2013 fue mala para Wiener, por un accidente que tuvo, pero esta es la mejor en su carrera deportiva. Dijo que independientemente de la clasificación, a como diera lugar, iba a buscar al menos siquiera una etapa, dijo. Wiener logró la victoria más importante en sus tres años como ciclista profesional. Un fuerte abrazo. No, un fuerte abrazo y que muchas felicitaciones y que siga así, que Dios lo va a ayudar a conseguir muchos triunfos. Y Don Rodrigo no se equivocó al guiar a su hijo por el camino de la bicicleta, que lo tiene hoy como el cuarto pedalista de la Vuelta a España, a solo nueve segundos del liderato.